Hoy en las noticias internacionales les mostramos el caso del profesor que le cortaba el cabello a sus alumnos porque lo tenían muy largo. Además, fue suspendido por violación de derechos humanos. Este y otros acontecimientos a continuación. En México, una joven tuvo una fuerte discusión con su pareja que terminó en golpes hacia ella. La mujer llamó a la policía, pero esta nunca llegó. En su desesperación, se fue con su hijo a la casa de sus padres. Sin embargo, al contar que no era la primera vez que esto pasaba, el padre se fue en busca del yerno, a quien luego apuñaló con un cuchillo. Bad Bunny anunció que pone su famoso camión negro en alquiler. Esto con el objetivo de que sus fanáticos tuvieran la oportunidad de tener una experiencia de cómo ha sido su tour. Las estadísticas serán para los días 6, 7 y 8 de abril para dos invitados, a $91 la noche. El 91 alude al récord de $9.100 millones de reproducciones que logró Bad Bunny en Spotify durante el año 2021. En Ecuador, un profesor de educación física les cortó el cabello a sus alumnos varones porque lo tenían muy largo. Al parecer, quería enseñarles disciplina, pero terminó suspendido y ahora es investigado por violación de derechos humanos, ya que parece que no era la primera vez que esto sucedía.